La vez que disfruté muchísimo, puedo decir que durante la competencia me sentí totalmente diferente. Siempre busqué luchar por mi objetivo, por esa revancha que quería lograr. Obtuvimos un quinto lugar y solo puedo decir que fue una competencia que disfruté muchísimo y nunca me había vivido así. Entonces, siempre ir por lo que quería. Tenía un buen equipo, entonces estábamos dando lo mejor de los golpes. Fue un descuido totalmente. Creo que con los nervios de entrar a la competencia ni te das cuenta. No sé en qué momento pasó, si amarré mal a las cintas, si no las amarré o qué pasó. No sé, solo intenté decir, bueno, me tomo unos segundos porque vas. Iba incómoda, lo hice y fui por el grupo. Creo que no me detuvo el ritmo, siempre iba concentrada en lo que quería. Y pues solamente hay que cuidar esos pequeños detalles. No, o sea, me imaginé en el primero porque venía de atrás y logré entregar, creo, en tercer lugar. La verdad es que yo me siento contenta porque es una prueba que se me adapta bien y que me gusta. Me gusta luchar, me gustan esos tramos cortos y rápidos porque sé que soy buena y que puedo hacerlo. Entonces, solo intenté disfrutarlo y saber que yo también podía estar ahí. Luchar hasta el final, no te puedes dar por vencido en ningún pedazo de la competencia. Creo que todo es muy diferente. El primer tramo que tuvimos, yo sentía que estábamos ahí, ¿no? Ya al tomar el segundo, creo que ya lo veía muy lejos, pero nunca me di por vencida. Creo que siempre iba viendo a las competidoras que iban adelante de mí y yo decía, no importa cuántos segundos me lleve, yo voy a ir, lo voy a hacer. Y creo que lo hice durante la competencia y ustedes lo pudieron ver. Entonces, me siento contenta porque es una competencia que se me adapta. Creo que siempre había dicho, ojalá que pudiera descansar durante mi entrenamiento. Ahora se dio una nueva prueba. Tenía un momento de descanso, de relajación y solo lo disfruté e intenté hacerlo máximo. Sí, buscaré. La verdad es que creo que soy una persona muy aguerrida y que si se pone una meta no se da por vencida hasta que lo logra. Entonces, yo quiero mis medallas olímpicas. Entonces, pues siempre digo, ya, ya me harté de esto, ya no quiero seguir más. Pero sigo teniendo esa espinita, entonces no me voy a ir hasta que la obtenga.